Hola que tal amigos de Locos por el CarAudio, les mandamos saludos desde el estado de Jalisco mi nombre es Ismael Macías Reyes y aquí para presentarles este trabajo que realizamos en este auto tipo hatchback marca Suzuki modelo 2020 en el cual instalamos un componente de la marca Eleven Audio, aquí podemos ver el sistema eléctrico que instalamos unas líneas de alimentación para nuestro componente en calibre 4 y aquí podemos checar el fusible que usamos y el portofusible de la marca Eleven Audio vamos a seguir hacia la parte trasera de este auto para que puedan ver ustedes lo que es el componente que instalamos algo muy importante que pueden ustedes analizar te facilita una instalación muy limpia en el cual lo puedes colocar de esta manera y te ahorra bastante espacio algo muy importante que tiene una respuesta en calidad muy muy padre, muy agradable aquí podemos visualizar que prácticamente es muy poco lo que ocupa de espacio en el cual te hablaré un poco más de sus especificaciones de altura tiene 355 milímetros, de ancho tiene 269 milímetros y de profundo tiene 78 milímetros es un subwoofer de 2 ohms, su amplificador que ya tiene integrado es de 140 watts rms máximo 500, tiene una respuesta de 30 a 150 hertz y una sensibilidad de 85 decibeles muy bien amigos pues más que nada para ustedes que buscan quedar muy bien con sus clientes les recomiendo este componente de la marca Eleven Audio el cual si están interesados es el modelo E-US10 y en un momento les mostraremos su desempeño que tal amigos pues aquí en realidad es el modelo E-US10 resumen de este auto que les presentamos la instalación del componente de la marca Eleven Audio E-US10 un componente que cuenta con un subwoofer extraplano de 10 pulgadas y un amplificador que lleva interno de 150 watts rms 500 watts máximos y aquí podemos analizar que la configuración de conexión fue con el stereo original de agencia de este auto marca Suzuki modelo 2020 tipo hashback y podemos percibir lo que es el LED ahí es un potenciómetro en el cual podemos nivelar la ganancia de nuestro sistema en el cual pues vamos a hacer una prueba y estos son los mejores jueces 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 Gracias por ver el video.